Santa Marta vive el cambio desde el renovado mercado público. Este es el resumen de noticias de la Alcaldía Imparable. Ante la Organización Deportiva Panamericana Pan Am Sport, la alcaldesa Fina Johnson y el gobernador Carlos Caicedo postularon a Santa Marta como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025. Nos seguimos reafirmando como uno de los mejores escenarios deportivos para competencias internacionales en Colombia. Santa Marta vive el cambio con más obras para los Amarios. La alcaldesa le entregó a los habitantes del barrio Los Laureles la pavimentación de su vía principal a través del programa Mi Calle, otra obra que dignifica la vida de los Amarios. La Alcaldía y el Ministerio de Comercio capacitan a empresarios Amarios en calidad y diseño de experiencias turísticas, esto como parte de la agenda para la cualificación de los prestadores de servicio turístico. Con estas noticias, Santa Marta vive el cambio. Salta Marta es un cambio. Salta Marta